Se perdió de local y seguramente hay un análisis por hacer, ¿no? Sí, una derrota que duele, ¿no? Perder de local. Enfrentamos a un gran rival, creo que al candidato del torneo, ¿no? Sabíamos que iba a ser así, un partido muy duro, muy trabado. Y bueno, acá hay que cometer el mínimo error, la paga caro y la pagamos nosotros en el mejor. No fue un partido bien jugado. Hubo errores que seguramente van a tener que corregir durante la semana. Pero hay, la diferencia es solamente de un gol. Sí, siempre creo que hay errores para corregir, ¿no? Trabajaremos en la semana. Por ahí el partido no se dio como para intentar jugar. Ellos estaban bien cesaditos atrás, no teníamos por dónde entrarle. Y pelotas que les quedaban, se voleaban para los delanteros, para afuera de la cancha. Sabíamos que iba a ser así, bueno, no se pudo. Y trabajaremos el doble para tratar de ganar el partido que viene. ¿Hay equipos como para poder dar vuelta a esta realidad allá en Santiago del Estero? Sí, obviamente. Nosotros confiamos en el plantel que tenemos. Venimos trabajando para eso. Quedó demostrado, creo, que por ahí, como le decía un colega tuyo, por un mínimo error acá la pagás caro. Cometimos un error y bueno, por eso se perdió. Y trataremos de ir con todo para sacar el partido adelante. Bueno, tuviste que salir de la cancha. ¿Preocupación? ¿Alguna lesión? ¿Qué pasó? Sí, lesión en las rodillas. Todavía no sé qué será. Salí con mucho dolor. Así que el martes, si Dios quiere, me harán unos estudios para ver que no sea nada grave. Y ojalá que pueda jugar el fin de semana que viene. Y empieza a llegar la hinchada y puedo escuchar tu voz. Botineros en la cancha, te grita el gol.